Buenos días para todos y todas. Muchas gracias, Clarita, por esa introducción. Veo que entre los asistentes hay varios de los que estuvieron en nuestra reunión presencial que tuvimos el año pasado. Infortunadamente, pues ahorita estamos de manera virtual por todo el tema de los nuevos contagios. Seguramente, muy pronto yo creo que volveremos, digamos, a esa presencialidad. La idea de la charla de hoy es revisar sobre todo algunos de los puntos que han cambiado desde nuestra última charla. Es decir, qué es lo que ha sido más novedoso. Y sobre todo también quiero de pronto oír preguntas. Al igual que la dinámica que tuvimos en el evento presencial hace unas semanas, quisiera que a lo largo de la charla levanten la mano. No sé si de pronto Clarita o Tiffany me pueden ayudar. Yo no veo la pantalla de las manos, pero tan pronto como alguien levante la mano o simplemente abran el micrófono y pues intervienen con la pregunta. Bienvenida. Nuestra agenda del día de hoy se parece un poco a la que vimos hace un poco más de un mes en el que vamos a ver, digamos, que los bloques principales de las variables económicas con sus proyecciones. Les anticipo que en actividad no tenemos cambios, pero lo que en proyecciones, pero lo que sí ha cambiado un poco es la sensibilidad a los riesgos. Es decir, en este momento vemos que los riesgos del lado bajista son algo más notorios que lo que teníamos hace un tiempo. Continuaremos con inflación y aquí sí revisamos nuestras proyecciones al alza, al igual que sucede con el tema de política monetaria. Yo creo que esos son de los temas más interesantes en este momento y sobre eso nos vamos a enfocar. Y cerramos con tasa de cambio y ahí vamos a hablar un poco del tema electoral. Tenemos un análisis de lo que sucedió en Chile y en Perú y de alguna manera como algo de contexto de cómo eso nos puede dar alguna idea de lo que quizás podría pasar en el caso colombiano. Comencemos entonces por la parte de actividad y aquí quiero que nos situemos en un mapa muy parecido al que vimos hace un tiempo. Pero en este caso lo que quiero resaltar no es el buen dinamismo de la economía, sino por el contrario las revisiones que se dieron la semana pasada en las proyecciones por parte del Fondo Monetario Internacional. Recuerden que todos los datos que vemos acá, excluyendo el de Colombia, son del Fondo Monetario Internacional. El número grande que ven en todos los casos es la nueva proyección que tiene el fondo y entre paréntesis la revisión que se hizo. Esta es la primera revisión a la baja que se hace durante, digamos, desde mediados de la pandemia, llamémosla así, inicialmente cuando llegó la pandemia todos tuvimos que revisar obviamente nuestras proyecciones a la baja. Pero recuerden que más o menos desde el primer semestre del 2021 las cosas empezaron a cambiar. Las vacunas, digamos, que abrieron como esa puerta a un mejor desempeño económico y las cifras del primer semestre del año pasado, sobre todo el segundo trimestre, fueron excepcionales a nivel mundial y eso empezó a generar pues revisiones a la alza en las proyecciones. Hasta justo la revisión de enero del Fondo Monetario en la que pues ahora vemos nuevamente revisiones a la baja. Dos o tres ideas importantes de acá de por qué el fondo está revisando a la baja y por qué, como les decía hace un momento, creemos que los riesgos de actividad económica se han sesgado un poco más a la baja. En el caso de Estados Unidos ya no va a haber un estímulo fiscal tan grande como el que se preveía. Ustedes seguramente han visto, digamos, que el tema político más enredado en Estados Unidos, la favorabilidad de Biden muy baja y eso limitó mucho su accionario en el Congreso, llevando a un crecimiento que se revise de manera muy significativa, teniendo en cuenta que Estados Unidos sigue siendo la principal economía del mundo. En el caso de China, que yo les decía la vez pasada que nos vimos que de los países que más me preocupaba era China y todavía lo sigue siendo, justo en el videoanálisis que nosotros realizamos semanalmente, que tuvimos esta mañana en la transmisión en streaming, donde revisamos lo que pasa en la semana o la coyuntura económica semanal, nos enfocamos en China, porque efectivamente no solo se dio la revisión del Fondo Monetario Internacional, sino que todos los analistas están haciendo lo propio y esto tiene que ver con dos cosas básicamente. Ya hablábamos de los temas regulatorios, de cómo los cambios en la regulación en China están generando un impacto económico negativo. El ejemplo más típico es el de exaltor inmobiliario, pero hay otros. Y el segundo tema es el de la política muy exigente o muy restrictiva del tema de COVID. Ellos quieren COVID cero y entonces cada vez que hay un brote en alguna región, en alguna ciudad, inmediatamente ponen unas restricciones muy fuertes que tienen un impacto económico negativo. Entonces, esa combinación de los dos factores, temas regulatorios y el tema, digamos, de la política estricta de COVID, han llevado precisamente a esa revisión de proyecciones a la baja, porque el impacto económico ya se está viendo. Más adelante vamos a discutir un poquito de cómo la política monetaria en China ha venido cambiando y muy pronto seguramente también tenemos noticias del lado fiscal, es decir, el gobierno gastando más, impulsando la economía, para evitar que esa desaceleración que ya estamos viendo quizás se profundice. El último punto que quería tocar acá tiene que ver con Latinoamérica. La revisión de proyecciones nos llevó a... Voy a cerrar el micrófono por aquí de alguien. No lo veo. Si me colaboran por ahí, por favor, cerrando los micrófonos. Muchas gracias. Les decía que me quería enfocar en Latinoamérica, porque la revisión de crecimiento de la región ya nos lleva por debajo del 3%, y eso tiene que ver principalmente con Brasil, y este es el foco de mi comentario. Brasil es el ejemplo de la economía emergente en la que uno no quisiera estar. ¿Por qué? Porque Brasil, de alguna manera, se demora un poco en subir su tasa de interés para reaccionar a una presión inflacionaria muchísimo más fuerte que la que estamos viendo en países como Colombia o en otros. Y hoy en día, lo que todos los analistas están viendo, incluso el mismo Fondo Monetario Internacional, es que los aumentos de tasa de interés de Brasil que vienen van a ser tantos o tan altos que van a llevar a su economía a una situación no deseada de estanflación, es decir, crecimiento nulo, como ustedes ven ahí, prácticamente cero, con una inflación todavía bastante elevada. Entonces, eso, digamos, es lo que un banco central no quiere llegar a tener, y es que al demorarse o al dar una dosis muy pequeña de movimientos de política monetaria, la inflación se le descontrola, las expectativas se descontrolan, y al final de cuentas va a tener que subir tanto la tasa de interés que va a tener un impacto negativo sobre la actividad. Entonces, por eso quería hacer ese comentario. De resto, en la región, infortunadamente, la mayoría de países se revisan a la baja, menos Colombia. En el caso de Colombia, más que el país esté muy bien o esté acelerándose, la realidad es que el Fondo Monetario está un poco pesimista, en nuestra opinión. La revisión de proyecciones fue para el 2021-2022. Ellos esperaban crecimientos por debajo del 8 el año pasado, lo cual no tiene ningún sentido. Ya todos sabemos que el crecimiento probablemente se acercó mucho al 10%, y para este año pronosticaron un crecimiento del 3.8%, que tampoco era, o que ya era demasiado bajo. Entonces, revisaron el alza y ahora esperan un 4.5%, más o menos alineado con el 4% que tenemos nosotros, y que el consenso más o menos está todo por ahí. Entonces, la primera gran conclusión es que, frente a la última reunión que tuvimos, la película de actividad económica se ha deteriorado un poco, y como comentábamos desde ese entonces, hay, digamos, dos focos de preocupación. China es uno, y el segundo tema es que probablemente estas inquietudes que estamos viendo sobre la actividad económica van a ganar más fuerza conforme transcurren las semanas, y muy pronto yo creo que el tema casi que dominante en los mercados a nivel internacional va a ser efectivamente este de la actividad económica, sin desconocer que la inflación va a seguir siendo una preocupación y un problema. Pero estoy muy convencido de que muy pronto todos estaremos más enfocados en este tema de actividad. Ahorita vamos a ver algo de Colombia, de algunas pequeñas señales que como que lo ponen a pensar aún. Para revisar cómo está la actividad hoy, digamos, en el día a día, eso que veíamos eran proyecciones, ahora veamos los datos efectivamente cómo se ven, y ese cambio de preocupaciones que yo pongo acá en el título, yo creo que ya se está dando. Los datos más recientes de actividad, y quiero enfocarme en las gráficas de abajo, muestran, esto recuerden que son encuestas de expectativas del sector de manufactura y del sector de servicios, en ambos casos muestran la moderación de crecimiento que ya les venía contando, y que se acelera un poco en el último mes. Claro, eso tiene que ver mucho con Omicron, sobre todo en países desarrollados, en Europa, en el caso de Estados Unidos, con picos muy, muy fuertes, peores que los que tenían anteriormente, en cuanto a contagios, y eso, digamos, que genera algunas restricciones de movilidad y algunas medidas particulares, y eso, digamos, que está teniendo impacto sobre la actividad económica. Entonces, hacia adelante, de nuevo, la información más reciente que tenemos nos confirma esa visión que acabo de comentar, de que la actividad global en su conjunto está efectivamente desacelerando. En el caso de Colombia, tenemos algunos datos nuevos, y los datos todavía siguen siendo favorables. La última vez que nos vimos, no teníamos, digamos, que mucha certeza todavía del cierre del año. Ya hoy en día, como les decía, ese crecimiento muy cercano al 10% parece ser el camino. Los datos más recientes, y aquí tenemos ya información, incluso hasta el mes de enero, nos muestran que la economía arranca bien el año, y cuando digo bien, son con crecimientos que todavía están por encima de los promedios históricos y el potencial de crecimiento de la economía colombiana, si bien son inferiores a lo que vimos el año pasado. Entonces, les comentaba que en el año completo probablemente Colombia creció 10%, pero para enero estamos viendo un crecimiento algo por debajo del 6%. Eso no es malo per se. Hay que tener algo muy claro, y es una de nuestras grandes conclusiones que desde la vez pasada ya discutíamos, y es que el crecimiento va a desacelerar a nivel mundial y va a tender hacia crecimientos más sostenibles y similares o parecidos a los que había antes de la pandemia. Eso digamos que es un hecho. Por el lado de las señales que no son tan buenas en Colombia, yo creo que todo suceso en la cobertura del informe de empleo del DANE que se publicó el lunes, y acá efectivamente vemos este gráfico abajo a la izquierda con dos ideas. Una que ya habíamos, o las dos ya las habíamos discutido la vez pasada, pero quizás voy a hacer más énfasis en el caso de empleo esta vez. La primera idea es que la actividad económica ya está por encima del nivel prepandemia. Eso es algo que ya habíamos discutido, habíamos hablado por sectores con bastante detalle, como unos sectores estaban muy por encima de la pandemia y otros estaban muy rezagados. Simplemente para los que de pronto no recuerdan, menciono los rezagados. Petróleo y minería y construcción. Todo el resto de sectores de la economía ya estaban por encima del nivel prepandemia. Eso digamos que ya es algo casi que del pasado. Pero lo que sí veíamos en ese momento y que se ha acentuado un poco más con los datos más recientes es el rezago del mercado laboral. Si ustedes revisaron, o seguramente lo hicieron, los números de empleo, el año 2021 fue un año prácticamente de estancamiento a nivel de mercado laboral en Colombia. La creación de empleo fue bajísima. Bajísima. Es decir, ustedes ven esa zona roja que está acá, que lo que nos muestra es que el empleo se deterioró hasta un 25% a la ocupación en Colombia se deterioró. Perdimos una cuarta parte de todos los empleados en Colombia con el choque de la pandemia. A lo largo del 2020 se fue recuperando y se recuperó bastante. Pero el faltante de recuperación en 2021 se mantiene prácticamente constante todo el año. Las mejoras que tuvimos al inicio del primer semestre del año, donde hubo una creación importante de empleo, se fueron perdiendo en la segunda parte del año. Entonces llegamos a tener solo un 3%, y digo solo porque fue el mejor momento, un 3% de desfase frente al nivel prepandemia de ocupados. Y hoy en día volvemos a estar más o menos alrededor del 5% de empleos que nos han recuperado frente al nivel prepandemia. Entonces, una situación bien compleja porque ya lo discutíamos la vez pasada de ese rezago que existe en el mercado laboral, pero esto definitivamente es un limitante a la dinámica de crecimiento. Acá en la última gráfica, simplemente reiterar nuestras proyecciones. Como les decía, no han cambiado. Un 9.7% de crecimiento del año pasado. Puede que esté más cerca al 10%, pero nuestra proyección la tenemos desde julio, agosto del año pasado, y creemos que descacharnos por unas décimas y mantenerla no nos preocupa. Y para el 2022, el crecimiento del 4% lo mantenemos. Como les digo, el tema de empleo nos inquieta, si bien las cifras todavía del arranque del año lucen bastante bien. Esta diapositiva es muy parecida a la que teníamos la vez pasada que vimos. Como les digo, no hay cambios en las proyecciones, simplemente un poco más de énfasis en el tema electoral, que claramente ya es más evidente, y sobre eso vamos a hablar dentro de un momento. En materia de inflación, digamos que la historia es muy similar a la que recorrimos hace poco más de un mes, en el que la inflación del mundo se siguió acelerando. Esa inflación está mucho más concentrada por ahora en economías desarrolladas, porque en las emergentes regiones como Asia, por ejemplo, como ustedes ven acá, todavía tiene una inflación muy contenida, eso también lo discutíamos la vez pasada, como en China el tema de los alimentos está, a diferencia del resto de emergentes, bastante bien. La inflación de alimentos es baja en China. Esto tiene que ver un poco con los precios del cerdo y con un ciclo muy diferente de precios de alimentos. Por el contrario, en el resto de regiones emergentes, la situación, digamos, de inflación es mucho más inquietante. Desde el punto de vista de lo que viene hacia adelante en materia de inflación, estamos convencidos que el pico de la inflación global va a marcarse durante el primer semestre. Empezamos a ver ciertas señales, todavía muy incipientes, pero de que esto se va a cumplir, como son, por ejemplo, esa mejora en los países en los cuales se está acelerando la inflación. Durante cuatro meses consecutivos, hasta noviembre del año pasado, el 90% de las economías en el mundo presentaron una inflación que se aceleró. El año pasado cerró con 80%, sigue siendo altísimo, pero es, de nuevo, una señal que muestra una menor aceleración de la inflación global. El segundo punto, que ya lo discutimos también bastante, es el tema del efecto base. El total de inflación del 5% con la que cerró el mundo el año pasado. 200 puntos básicos son efecto base y ese efecto base debería limpiarse en gran medida en este primer semestre. Y el tercer punto que tenemos acá es el de los commodities. Todavía las proyecciones de petróleo y otros commodities apuntan a estabilización en niveles cercanos a los 80 dólares, 80.85 para el Brent. Hoy, digamos que parece que no se irían a cumplir el petróleo más cercano y por encima de los 90 dólares, tanto Brent como WTI, hasta por lo menos hace unos minutos. Pero en todo caso, si efectivamente se cumplen las expectativas, que es un gran supuesto de estabilización de precios de commodities, hacia adelante las presiones serían algo menores. Entonces, todavía, de nuevo, unas señales muy incipientes de que la inflación está cerca de alcanzar su pico, pero efectivamente ese es nuestro escenario central. En Colombia, las cosas se complicaron un poco más frente a la última discusión que tuvimos. La inflación sorprendió al alza en diciembre y arranca, diría yo, bastante regular el año. La publicación oficial de enero la vamos a tener el sábado y, en general, ustedes han visto las encuestas, no lucen bien. Nosotros somos de las expectativas más altas que hay de inflación para el mes de enero. Esperamos que la inflación supere el 1% en este mes, en gran medida por alimentos. También ustedes conocen muy bien, han hecho la cobertura del comportamiento de precios de alimentos y las noticias no son buenas. En general, digamos que se han venido sumando riesgos. Ahora hay un tema de heladas en la sabana que podría complicar un poquito más. Ya enero no, porque ya pasó, pero sí en febrero podría complicar un poco precios de alimentos como hortalizas y como tubérculos. Entonces, por el lado de alimentos, todavía no vemos una mejora y probablemente esa mejora no se dé en los primeros tres meses del año. Recuerden que es típico que en esta parte del año los precios de alimentos aumenten. Digamos, es el ciclo tradicional, que sobre todo en los primeros tres meses del año se dé la mayor cantidad de la inflación de alimentos. Ya después alguna mejora podríamos ver. Para hablar de lo nuevo que hemos encontrado, del cambio en el margen sobre el análisis de inflación, quiero enfocarme en la gráfica de abajo a la derecha. Esta gráfica tiene tres grandes bloques, digámoslo así. El primer bloque nos muestra la inflación, que fue el 5.6 del año pasado, pero en colores nos muestra la composición de la inflación. El segundo bloque es exactamente lo mismo, pero proyecciones del 2022. Nuestra proyección, de una vez les anticipo, la revisamos al alza a 4.7%. El República ha hecho lo propio hace unos días y obviamente ya todos estamos del lado de que la meta de inflación nuevamente se va a incumplir por el lado de arriba, claramente. Y el tercer bloque nos dice cómo cambian los aportes de cada uno de los sectores de inflación. Veamos qué significa eso. En el 2021, la mitad de la inflación que tuvimos aproximadamente fue de alimentos. Y con esto me refiero, alimentos directamente, que es la barra roja, y lo morado que es comidas fuera del hogar o restaurantes. Eso combinado es más o menos la mitad de la inflación. ¿Qué es lo que viene para 2022? Eso debería moderarse muchísimo. Alimentos va a seguir con inflaciones altas, pero sin ninguna, o bueno, más bien, con muy poca probabilidad va a tener un aporte tan grande como el que tuvo el año pasado. Al contrario, va a ser mucho menor. Va a ser más o menos una cuarta parte del total de la inflación o incluso un poco menos, alrededor del 20%. Eso significa que de tener 50% de inflación del año pasado de alimentos a tener un 20% de inflación de alimentos este año, el componente de alimentos va a permitir que la inflación en el total baje. Y esa es la barra roja última que ustedes encuentran muy grande, que significa que los alimentos van a ayudar a desinflar o a generar una desinflación en la inflación total. No estoy mencionando ni mucho menos que los alimentos vayan a caer de precios. Lo que estoy diciendo es que de la variación del 18% de alimentos que tuvimos en el 2021, este año nuestra proyección es del 5% de variación de alimentos. Es menor, sigue siendo alta, por encima de la meta, pero es menor que la del año pasado y eso permite que contribuya negativamente al cambio entre un año y otro en la inflación. ¿Qué quiero enfatizar acá también? Que el factor de alimentos es muy incierto. El clima puede afectarlo, la decisión de cultivo de los agricultores, de qué momento cultivar puede afectarlo. Hay un montón de variables que limitan, digamos, o que nos complican la proyección sobre alimentos. Y el principal componente que varía que la inflación baje en el 2022, como ustedes ven en ese gráfico, el último bloque de la gráfica a la derecha, abajo, es que efectivamente alimentos es lo que más contribuiría a la bajada. Y, como les decía, es lo que más incertidumbre genera. Entonces, en las proyecciones que tenemos, infortunadamente, inflación que baja del 5, 6 al 4, 7, hay muchísima incertidumbre en que efectivamente esa bajada se confirme. Por el contrario, los componentes que van a subir, tenemos más certeza de que eso efectivamente va a pasar. ¿Cuáles son? Fíjense que la barra azul oscura que está acá en el 2021 era relativamente pequeña, llamémosla, o de tamaño medio. Y ahí ese es el tema de vivienda. ¿Qué era lo que más aportaba en vivienda? Los servicios públicos. Mientras que los arrendamientos, y eso lo discutimos la vez pasada, aportaban muy poco. Los arrendamientos variaron 2% en el 2021. En el 2022 van a variar mucho más cerca al 5%. Entonces, los servicios públicos seguramente van a contribuir un poco menos, pero los arrendamientos van a contribuir más. Entonces, la barra azul va a aportarle a la inflación a la vivienda, le va a aportar a la inflación. Y sobre eso hay más certeza, porque los arrendamientos tienen una fórmula muy clara, y es que aumentan con la inflación del año anterior. Eso es lo que se llama indexación. Y eso, pues, entre más alta fuera la inflación del año pasado, más complicadora este año, y por eso la sorpresa de diciembre fue tan significativa para estos cambios que hemos hecho. Otro componente que también va a estar en más línea tiene que ver con el de comunicaciones. El año pasado, les decía, hubo mucha competencia por ese nuevo operador de servicio de celular. Eso no va a continuar este año. Es decir, la competencia ya cedió fuertemente, y esta necesidad de normalizar los precios. Entonces, tenemos también bastante certeza que este negativo que vemos acá del año pasado de comunicaciones, este año no se va a dar. Y entonces, comunicaciones, con mayor probabilidad, va a desaumentar la inflación de este año. Algo parecido sucede en educación. El año pasado todavía había algunas universidades con gratuidad. Este año ya digamos que eso probablemente no siga, y entonces de nuevo educación aporta. Y entonces ustedes ven, y quiero nuevamente ser enfático, en que los factores que creemos que van a bajar la inflación son los que más incertidumbre tienen, mientras los que van a subir la inflación son aquellos sobre los cuales tenemos más certeza. Entonces, el escenario de inflación es bastante más complicado de lo que discutimos la última vez. Ya la inflación, de nuevo les reitero, revisamos la proyección al alza, pero los riesgos siguen siendo notoriamente alcistas. Y esto claramente, pues ustedes ya lo van concluyendo, es evidente porque el Banco de la República movió su tasa de interés en la magnitud que lo hizo en la reunión del viernes pasado. Entrando precisamente al tema de política monetaria, hemos tenido algunos cambios a nivel mundial. frente al discurso que teníamos o lo que les contamos hace poco más de un mes, donde en su momento decíamos que claro, las tasas de interés iban a aumentar y que la liquidez iban a replegar, eso ya era un hecho. Ahora lo que estamos viendo es que eso está dándose más pronto. La FED nos dijo, en marzo vamos a aumentar la tasa de interés. La FED dijo, muy pronto voy a replegar liquidez. Y ese muy pronto es que probablemente, incluso en el segundo trimestre, ya empieza a replegar liquidez. Hoy la inflación en Europa sorprendió al alza y ya el mercado está esperando que el Banco Central Europeo aumente su tasa de interés este año, algo que no se preveía al final de 2021. Inglaterra debería mover mañana su tasa de interés. Entonces todo de alguna manera se está inclinando aún más por el lado de aumentos de tasa de interés. En Latinoamérica vimos que continuaron los ciclos de aumento de tasas, todos los países moviendo su tasa de interés. Y más recientemente Perú movió 50. Chile sorprendió con 150 puntos básicos de aumento. Más, digamos, de lo que previa el mercado y acelerando su ritmo. El mes anterior ha aumentado solo 125. Y Colombia hizo lo propio. Hizo lo propio y sorprendió también. ¿Y por qué era importante esa sorpresa? Y aquí, digamos que esto ya lo vimos, me concentro en la parte de Colombia. Era importante en el sentido en que ya vimos que la inflación está teniendo un comportamiento un poquito más complejo del que anticipábamos. Y eso obviamente está repercutiendo sobre las expectativas. Y aquí quiero comenzar por el gráfico de abajo a la derecha. Este gráfico lo que nos dice es cuál es la inflación que se espera a cada plazo del tiempo. Y esto se deriva del mercado de TES. Es muy sencillo el cálculo. Uno tiene, por ejemplo, el caso de los 10 años. ¿Cómo va a hacer la inflación en 10 años? Toma el título tasa fija de plazo de 10 años y busca el título TES UER de 10 años y al tasa fija le resta la tasa de interés del UER. Eso en el medio de lo que está generándome es cuál es la inflación que espera el mercado para ese plazo de 10 años. Algo lo mismo para todos los plazos del mercado de TES. Y encuentro estas curvas. La azul es la curva que había un día antes de la reunión del Banco de la República en diciembre. La roja es la curva que había un día antes de la reunión del viernes pasado. Fíjense el cambio tan significativo que ha habido. Es decir, la información que teníamos en diciembre a la que tenemos en enero claramente muestra una preocupación significativa que creo que ya les expliqué por qué esa preocupación es mucho mayor hoy en día. Y eso se tradujo obviamente en las expectativas de inflación mucho más altas. Tan altas que el Banco de la República si ustedes leen detalladamente las minutas dice que básicamente la principal razón por la cual movieron la tasa de interés más de lo que esperaba el consenso es eso. Son las expectativas y ese, llamémoslo de alguna manera descontrol de las expectativas que estamos viendo todavía. Entonces son 100 puntos básicos de aumento y lo que es también llamativo es que, claro, la mayoría votó por los 100 básicos pero la minoría que antes estaba, digamos, como quedada con aumentos de menor magnitud y que hoy en día también pero fíjense que incluso la minoría aceleró su expectativa de aumento de tasa de interés. En la reunión anterior la minoría era de 25 puntos básicos y en este caso la minoría fue por 75 puntos básicos. Perdón, la minoría la vez pasada era por 50 y aceleró a 75 puntos básicos. Entonces todos los miembros de la Junta se están dando cuenta que el tema de expectativas de inflación es un problema mucho más complicado ahora en enero de lo que lo tenemos en diciembre y por eso se da esa aceleración. Además hay otro punto clave con el movimiento de los 100 puntos básicos y es que la República al no reunirse en febrero de alguna manera está anticipándose a lo que viene y lo que viene es muy sencillo y el sábado a mediodía se acordarán de lo que les voy a decir ahorita y es la inflación va a ser del 1% o más la mensual la inflación anual segurísimo va a aumentar por encima del 6% nuestra expectativa puntual es del 6.4% del 5.6% con el que cerró el año en enero vamos a estar más arriba del 6.4% puntualmente. Entonces con eso con esas sorpresas de inflación y eso que estamos que estamos anticipando era necesario digamos que el República fuera muy decidido para también empezar a mostrar una tasa de interés real no tan expansiva. recuerden recuerden que la tasa de interés real no es nada más que la tasa de interés nominal es decir la tasa de interés del Banco de la República y uno le resta alguna medición de inflación puede ser la inflación observada o la expectativa de inflación nosotros en la gráfica de la derecha utilizamos varias mediciones tanto de inflaciones observadas total básica como de expectativas de inflación a diferentes plazos para llegar a una tasa de interés real aproximada y lo que vemos es que con el movimiento de enero la brecha de la tasa de interés real que era muy negativa casi que se cierra es decir hoy en día la tasa de interés real es muy cercana a cero eso sigue siendo expansivo que es lo que decía Villar en su discurso sigue apoyando el desempeño de la economía pero ya no tanto como lo hizo durante la pandemia y de nuevo con una economía que crece bien pero con un problema inflacionario grande pues esto seguramente va a continuar digamos tendiendo a terreno positivo y volviéndose cada vez más positivo para efectivamente contener esas presiones de inflación y de las expectativas nuestras proyecciones frente a las últimas que nos reunimos obviamente las cambiamos las cambiamos justo en los días que más o menos que tuvimos la última reunión antes esperábamos una tasa de interés que cerraba en el 5% por parte del Banco de la República ahora esperamos que esa tasa de interés llegue a 6% muy pronto es decir tuvimos los 100 puntos básicos de enero para el mes de marzo febrero no hay reunión para el mes de marzo creemos que va a haber otros 100 puntos básicos por parte del Banco Central llevando la tasa de interés al 5 y luego en las dos reuniones que va a haber en el segundo trimestre que son en abril y en junio esperamos 50 puntos básicos de tasa de interés en cada reunión ¿por qué menor magnitud? porque la inflación hacia finales del segundo trimestre ya va a estar mostrando unas mejores señales es decir enero, febrero, marzo y quizás abril vamos a tener una inflación por encima del 6% pero ya para mayo y junio la inflación probablemente esté no solo por debajo del 6% sino acercándose al 5% y eso ya es bien diferente en el escenario del Banco de la República sobre todo si efectivamente la tasa de interés ya está en el momento está más cerca al 5% o incluso hasta el 6% entonces lo que los economistas denominamos como un front loaded o cargado hacia adelante es el ciclo de tasa de interés que vemos del República es decir aumentos más anticipados más pronto que son mejores porque si uno aumenta anticipadamente está de alguna manera adelantándose a lo que viene y no comete el error que le pasó a Brasil y es que tiene que aumentar mucho más después para controlar la inflación entonces yo creo que es una decisión muy acertada la que tomó el Banco de la República la semana pasada de sorprender con esos 100 puntos básicos y seguramente hacia adelante creo que va a mantener o creemos que va a mantener esa senda de aumentos importantes para contener efectivamente las expectativas para cerrar digamos que acá esta foto es un monitor de digamos de política que llamamos nosotros o de las elecciones más bien que hacemos frecuentemente y simplemente tiene los datos que yo creo que todos ustedes conocen sobre pues las diferentes encuestas cómo están yo creo que no hay mucho mucho realmente que decir yo lo único que aportaría de pronto a esta discusión es lo siguiente y es en todas las gráficas yo lo que encuentro es digamos que una saturación muy grande en el centro derecha en candidatos creo que es algo obvio mientras que en la izquierda hay muy pocos candidatos y eso pues lleva digamos a esas diferencias tan abismales que hay hoy en día en la intención de voto es el único comentario que realizaría en este momento sobre este punto pero lo más interesante que traemos acá es bueno si efectivamente un candidato izquierda tiene tanto o está liderando con tan amplio margen y puede ser el siguiente presidente de Colombia qué tanto impacto puede tener eso para los activos que es uno de los temas que nos interesa mucho a nosotros de análisis de mercados y tenemos dos ejemplos muy recientes sobre los cuales todos hemos discutido y es Chile y Perú en ambos países unas elecciones muy reñidas con mucha incertidumbre y en las que en definitiva en segunda vuelta triunfaron los candidatos de izquierda mucho nerviosismo se genera en el mercado pues por el cambio como tal que se espera en el manejo de las políticas y entonces acá tenemos tres activos que vamos a revisar las dos gráficas de arriba a la derecha nos muestran la tasa de cambio en rojo Chile en azul Perú las dos gráficas de abajo a la izquierda nos muestran cómo se comportaron las tasas de interés de los bonos de los dos países en moneda local y a la derecha vemos las dos tasas de interés de los bonos también en moneda pero en moneda dura es decir en dólares para ambos países ahí ustedes ven unos numeritos que simplemente nos muestran desde el digamos dependiendo del momento que cojamos antes de la elección para todos los gráficos la línea punteada negra es el momento de la primera vuelta y queremos ver hacia atrás y hacia adelante cómo se comportaban los diferentes activos veamos el caso del movimiento de monedas que es quizás el más sencillo de entender por ejemplo seis meses antes T es el momento de la primera vuelta seis meses antes de la elección la tasa de cambio de Chile estaba en este nivel en nuestro indicador que en el punto digamos de las elecciones para todos los casos es 100 teníamos una tasa de cambio que en ese momento en ese nivel era de 87 es decir que entre seis meses antes de la primera vuelta y la primera vuelta en Chile la moneda se depreció hasta el día de la elección se depreció más o menos un 12-13% y después de la elección por la incertidumbre del tema del candidato de izquierda siguió devaluando ese otro 5% para un total agregado de un 17% claro uno tiene que tener en cuenta que Chile no está aislado del mundo sino se mueve en el contexto del mundo y la línea verde que ustedes ven en todos los casos es el comportamiento del resto de países latinoamericanos para entender un poco si lo de Chile es algo propio o era algo que estaba pasando en todos los países en ese momento y lo que encontramos es que si la devaluación de Chile fue del 17% la devaluación del resto de Latinoamérica fue de solo 7% en ese mismo periodo es decir hay una sobre reacción de 10% que uno en principio podría decir que tuvo que ver con el tema electoral que era ese factor diferenciador particular en Chile hacemos el mismo análisis para Perú y encontramos que la devaluación fue del 14% mientras que en el resto de Latinoamérica fue del 7% entonces hay una diferencia del 7% yo coge ese 7% y ese 10% y lo promedio y me da más o menos un 9% es decir la reacción promedio de los dos ejemplos que hemos tenido de elecciones y de triunfos de un candidato de izquierda generaron devaluaciones de alrededor del 9% en sus monedas esto es un referente yo no estoy diciendo que esto vaya a pasar en Colombia simplemente esto fue lo que pasó pero nos da una idea de lo que tal vez podría pasar en Colombia y si uno se adelanta 5 o 6 meses como arranca nuestro análisis acá es decir para la primera vuelta que es en mayo estaríamos hablando de que entre diciembre y enero más o menos cae esa fecha de los 5 o 6 meses y entonces desde el punto de partida donde estudiaba la tasa de cambio en ese momento si pudiéramos extrapolar este análisis a Colombia estaríamos hablando de que va a haber una devaluación del 9% esos son mal contados unos 350 400 pesos en el comportamiento de la moneda local si ustedes recuerdan y ahorita lo vamos a recordar en la siguiente diapositiva nosotros les contábamos que nuestro escenario de tasa de cambio era precisamente ese que en el primer semestre este año iba a haber mucha devaluación y esa mucha devaluación se originaba en la incertidumbre política y con los ejemplos de Perú y Chile estamos efectivamente confirmando que eso sí sucedió en Colombia puede ser pasado algo diferente sí la historia no siempre es perfecta para explicar hacia adelante y menos cuando son otros países pero yo creo que nos da un buen indicativo de lo que puede suceder hacia adelante las gráficas de abajo simplemente como les digo son de tasas de interés en moneda local y en dólares lo que encontramos es que las tasas locales podrían tener o en el caso de Chile pero tuvieron un repunte de 100 puntos básicos de nuevo unos meses antes de la elección y hasta la primera vuelta las tasas de interés en dólares también repuntaron pero en mucha menor magnitud solo 10 puntos básicos en Colombia ¿qué hemos visto? el mercado de TES efectivamente reaccionando mucho más fuerte al alza por varias razones pero en parte por esa incertidumbre política las tasas de Colombia en el exterior reaccionando un poco al alza pero un poco más contenido entonces de nuevo esto es como para dar algo de contexto a lo que puede ser las próximas semanas o meses antes de la primera vuelta desde el punto de vista de la incertidumbre que las elecciones generan en el comportamiento de los activos cierro entonces mi presentación y abro ya a una ronda de preguntas de nuevo al igual que la vez pasada la dinámica puede ser que nos envíen las preguntas a través del chat o de pronto si quieren levantar la mano nuestra proyección de tasa de cambio entonces como les decía tiene esta forma como de U invertida para el 2022 en el que el primer semestre va a haber mucha evaluación los cálculos que acabamos de mostrar más o menos ese 9% de evaluación más o menos coincide con lo que estamos esperando de evaluación de una tasa de cambio que en el escenario central llegue hacia mediados del año 4.200 al punto más álgido de incertidumbre sin embargo y creo que de pronto no lo aclaré desde el principio y es que en nuestro escenario central todas las proyecciones que les he contado al escenario central tienen como fundamento un escenario político en el que el presidente que elijamos va a mantener el manejo ortodoxo de la economía es decir seguimos cumpliendo con los pagos de deuda se mantiene una política fiscal digamos juiciosa cumpliendo la regla fiscal no se hace digamos de un gasto excesivo no se busca que el banco central imprima dinero ese manejo ortodoxo de la economía si continúa se cumple efectivamente todo lo que les he mostrado acá y nuestro escenario central es ese que pase otra cosa no lo sé no lo sé yo creo que nadie acá sabe efectivamente qué va a suceder desde el punto de vista electoral pero si se cumple ese escenario central que todavía le damos más probabilidad a ese que al contrario y es que cambie todo pues después de las elecciones creemos que hay un espacio muy importante de valorización para la tasa de cambio más como una corrección que otra cosa porque desde la vez pasada hablábamos que Colombia tiene un problema estructural de flujos de dólares que nos faltan dólares y ese faltante de dólares al final termina traduciéndose en que en el largo plazo la tasa de cambio tiene que devaluarse entonces si bien aquí vemos una corrección en el segundo semestre que es totalmente temporal yo por eso aquí la gráfica la largo hasta el 2023 para que sea evidente que la tendencia después de que pase todo este tema electoral y corrección hacia adelante la tendencia es de devaluación la tasa de cambio colombiano más por los temas estructurales locales con esto entonces ya cierro la presentación y veo que por ahí están ya llegando las preguntas dejo aquí de pronto algunas de las conclusiones de los temas que yo ya discutí y voy a revisar entonces lo que llegó una pregunta de Carolina Salazar de la República ¿cuál es el máximo nivel de inflación que podríamos llegar a ver este año? entonces voy respondiendo porque son varias preguntas nuestra proyección más alta de inflación es del 6.7% que se haría en el mes de marzo como les decía enero, febrero, marzo y quizás abril vamos a tener inflación por encima del 6% es habitual que la primera parte del año tenga más inflación si ustedes recuerdan la inflación tiene un comportamiento estacional es decir que en cada mes del año se comporta diferente y la mayoría de inflación en Colombia se presenta en el primer trimestre entonces por eso vamos a ver inflaciones tan altas luego ya para las digamos el segundo trimestre y el segundo mitad del año debería mejorar un poquito el tema entonces eso por el lado de inflación la segunda pregunta de Carolina tiene que ver con los problemas de logística internacional y el aumento en los precios de los insumos podrían seguir impulsando el precio de los alimentos o se espera que estos efectos se moderen este año entonces depende del momento del tiempo en el corto plazo lo que estamos viendo todavía es que esos factores de los problemas digamos logísticos mundiales pero sobre todo el encarecimiento de los insumos internacionales para el sector agrícola y la tasa de cambio que si bien ha corregido y estamos en 3.925 no en el 4.000 tanto que teníamos hace unos días siguen todavía presionando el costo de los insumos agrícolas a nivel local en el corto plazo todavía lo seguimos viendo y pues esperamos a ver el viernes perdón el sábado que nos dice el DANE pero estamos convencidos que los precios de los alimentos van a tener un repunte bien significativo cercano al 2% en enero entonces eso todavía es evidencia que no ha mejorado la situación sin embargo conforme transcurre el año si esperamos que efectivamente a medida que se van solucionando estos problemas logísticos y la vez pasada que nos reuníamos hablábamos que probablemente el tema de contenedores por ejemplo debería estar mucho más solucionado hacia el segundo trimestre de este año según los expertos y que los temas digamos de precios de commodities elevados también deberían estar mucho mejor hacia mediados del año si eso efectivamente se cumple como dicen los expertos pues las presiones sobre los precios locales también deberían ceder un poco en el tema de alimentos como tal y hay una tercera pregunta de Carolina ¿a partir de qué mes esperan que la inflación comience a ceder? entonces les decía que probablemente abril pero con mayor seguridad mayo ya vamos a ver una inflación que empieza a ceder y va a ser una muy buena señal sin embargo empieza a ceder es que en mayo y junio todavía vamos a tener inflación por encima del 5% y solo hasta el segundo semestre vamos a tener inflación ya por debajo del 5 como les decía nuestra proyección puntual de cierre del 2022 es 4.7 es decir que baja del 5 pero se queda todavía alta y solo hasta 2023 la inflación realmente va a ir convergiendo hacia su meta de largo plazo del banco central que es 3% ese es nuestro escenario lo planteamos así me voy a devolver de pronto un poquito para que lo veamos gráficamente en la diapositiva que tenía yo acá se me bloqueó aquí ya esto es lo que les estaba comentando entonces primer trimestre con inflaciones por encima del 6 luego hacia el mes de mayo aquí está esta bajada muy fuerte esto tiene que ver mucho con el tema estadístico sin embargo la inflación se mantiene por encima del 5% en segundo trimestre y solo hasta final del año que es esto de por acá vamos a tener inflaciones por debajo del 5% ¿qué pasa? cuando pasemos de año cambiamos de año hacia el 2023 es donde vemos una desaceleración mayor de la inflación para que luego termine convergiendo a un nivel en nuestra opinión en el 2023 del 3.5% si ustedes revisan el informe de política monetaria del banco de la república que salió el lunes y sobre el cual hoy hay una presentación en la tarde la historia que la república tiene es parecida hay un punto que se me olvidó mencionar acá y es que ellos son mucho más optimistas con el tema de alimentos que une muy bien con la pregunta que me acaban de hacer nosotros como les decía proyectamos que la inflación de alimentos cierra el año en 5% el banco de la república dice que cierra por debajo del 2% entonces ellos le están digamos que apostando o teniendo más fe a la desinflación de alimentos y eso hace que su proyección de inflación total sea del 4.3% para el cierre del año y la nuestra sea del 4.7% esa diferencia en el tema de alimentos prácticamente tenemos acá otra pregunta Marcela Peña me pregunta de Blue Radio ese nivel de 4.200 por dólar sería justo antes de la segunda vuelta los mercados se calmarían luego de la elección entonces digamos que ese 4.200 y acá me adelanto otra vez en la diapositiva estamos esperando que se dé efectivamente entre los meses de mayo y junio que es primera y segunda vuelta yo creo que con la información que tenemos hoy en día si bien hay bastante incertidura sobre lo que viene electoralmente yo creo que todos vislumbramos un escenario muy parecido al de la vez pasada en las elecciones y es que la segunda vuelta pasan digamos que dos candidatos bien diferentes y las encuestas hasta último momento señalan unas diferencias muy pequeñas lo cual al final de cuentas es lo que da incertidumbre si yo supiera quién va a ganar pues no importa ya la incertidumbre desaparece pero yo creo que hasta muy al final cuando estemos en la segunda vuelta y cuando se conozcan los resultados vamos a mantener esa incertidumbre sobre quién va a ser nuestro próximo presidente y así mismo entonces la tasa de cambio va a estar presionada si esa incertidumbre está disminuyendo y lo que vemos es que uno u otro candidato empieza a ganar mucha favorabilidad y se sabe que ese candidato es el que va a ganar pues en ese momento es donde vamos a tener más incertidumbre y luego de que ya esté muy convencida la gente o que sea muy evidente que va a ganar pues la incertidumbre va a desaparecer o va a moderarse más bien va a moderarse y probablemente eso también beneficie o tenga un impacto sobre la tasa de cambio como les decía nuestro escenario central es que el presidente que viene maneja ortodoxamente la economía ortodoxia económica es que tema fiscal es gasta lo que puede gastar no se sobreendeuda y más o menos lo que tienen impuestos es lo que gasta eso es más o menos el manejo que se le ha dado durante los últimos gobiernos al tema fiscal y sobre todo se cumple la regla fiscal que se está estableciendo en este momento para que hacia adelante la deuda pública no siga subiendo porque estar muy endeudado es malo porque uno termina pagando un montón de intereses y eso no le sirve al país y entonces que cumple digamos una senda de moderación de la deuda pública es el manejo ortodoxo fiscal y el manejo ortodoxo de la política monetaria es lo que está haciendo el banco de la república es si la inflación se me sube la constitución le dice oiga pilas con la inflación sube la tasa de interés la constitución lo dice así lo diseñamos entonces ese es el manejo ortodoxo si eso continúa estamos convencidos que efectivamente toda esa incertidumbre que se generó pues va a desaparecer porque al final a los inversionistas del exterior lo que les importa es que la economía se maneje bien que sea un candidato verde, amarillo, azul, rojo a ellos no les importa si el candidato lo que dice oiga venga yo soy pragmático algo como lo que está pasando en Chile y lo que toca es pues toca pagar la deuda es un compromiso que adquirió el país y toca seguir haciendo esto si ese es algo más pragmático pues seguramente la incertidumbre va a desaparecer y efectivamente como me pone la pregunta los mercados se deberían calmar un poco frente a esa incertidumbre tenemos acá Camilo, Laura antes de la pregunta de Lady Laura Echarrí tenía la mano levantada ah perfecto Laura adelante hola Camilo gracias es que tengo algo con respecto a tus proyecciones en comparación con Chile y Perú pues lo que puede pasar evidentemente no es una proyección es que pues tú no presentaste ahí no sé si está el tema de riesgo país creo que el de Colombia ha subido mucho y pues creería yo que esto implicaría que de pronto las proyecciones tuyas son un poco optimistas porque acá generalmente es muy volátil entonces no sé si eso vaya a influir más algunos dicen que todavía el tema electoral no se siente otros dicen que sí que ya se está sintiendo en los mercados financieros pero pues sobre todo por eso como incluir también ahí el riesgo país que tanto está afectando gracias el riesgo país está en el fondo de estas variables que ustedes ven acá porque la tasa de cambio recoge muchísimas cosas entre eso el riesgo país porque la tasa de cambio recoge sí los flujos de dólares que entran y salen del país pero también está reflejando la percepción que tienen los inversionistas del exterior si los inversionistas dicen no Colombia se va a acabar pues se van del país y la tasa de cambio inmediatamente se devalúa entonces la tasa de cambio se refleja el riesgo país y lo mismo sucede con los bonos estos bonos que estamos viendo acá son los bonos que emite el gobierno entre más alta sea su tasa significa que los inversionistas que están invirtiendo en esos bonos creen que hay más riesgo están exigiendo una tasa de interés más alta una mayor prima de riesgo para invertir efectivamente en los bonos entonces en el fondo está efectivamente la prima de riesgo país ¿y qué ha sucedido? porque tu pregunta es muy buena porque lo que nos dices o la siguiente pregunta que todo el mundo se hace es ¿qué tanto esa incertidumbre electoral realmente está incorporada en los precios en Colombia? porque esto es lo que pasó esto es la foto de Perú y Chile pero ¿qué tanto está incorporado? entonces les cuento como unos datos muy generales antes de que perdiéramos el grado de inversión el riesgo país de Colombia era aproximadamente unos 100 puntos básicos ¿sí? medido por el C-10 de 5 años el C-10 es un un activo financiero que le permite a los inversionistas del exterior cubrirse contra el riesgo de Colombia y lo que era el riesgo medido por ellos era 100 puntos básicos antes de perder el grado de inversión cuando perdemos el grado de inversión inmediatamente ese riesgo tiene que aumentar y aumenta más o menos unos 50 básicos ¿sí? se estabiliza por ahí más o menos después de perder el grado de inversión tercer trimestre en el último trimestre del año pasado empezamos a ver que ese riesgo país poco a poco fue subiendo muy lentamente sin muchas noticias si ustedes se ponen a pensar en el último trimestre del año ¿qué noticias desde el punto de vista del manejo del gobierno o del manejo fiscal o del manejo económico en Colombia hubo noticias malas como para pensar que el país se deterioró desde el punto de vista de riesgo de crédito o de riesgo país y la verdad es que uno no encuentra muchas noticias pero lo que sí sabe es que el tema político cada vez en más informes de los analistas iba saliendo yo digamos que soy bastante juicioso y leo muchos de los informes que sacan todos los bancos de afuera sobre el país y cada vez uno veía octubre noviembre sobre todo noviembre empezaron y en diciembre todos empezaban a mencionar y pues es obvio porque cuando uno como analista se prepara para el siguiente año lo más obvio que hace es bueno ¿quién tiene elecciones? Pum Colombia elecciones Pum Brasil elecciones inmediatamente todos los informes empezaban a decir ah venga las elecciones en Colombia incertidumbre hay riesgos en esa época nadie sabía como todavía se ve incluso menos de lo que se sabe hoy y entonces desde como les digo desde el tercer trimestre el riesgo país subió, subió, subió y superó los 200 puntos básicos incluso un poquito más en este momento está más o menos estable alrededor de 210 puntos básicos entonces fíjense que hay como tres momentos Colombia con grado de inversión 100 puntos básicos Colombia pierde el grado de inversión 150 puntos básicos tú no podrías decir el grado de inversión eran 50 puntos básicos de prima de riesgo país pero ahora lo más reciente sin noticias muy relevantes tenemos casi que el mismo componente de la pérdida del grado de inversión lo tenemos ahora por un factor adicional que en nuestra interpretación es riesgo político entonces ya hay una incorporación de ese riesgo en el precio de los activos lo que sucede es que yo todavía creo que hacia adelante lo que nos queda en este primer semestre de elecciones todavía falta más por incorporar y eso no lo ve en estos precios de los activos de Perú y de Chile allá también había incertidumbre había candidato derecha de izquierda de centro todos los candidatos todo lo que pasaba y claro los precios desde seis meses antes empiezan a afectarse y tres meses antes siguen afectándose e incluso un mes antes porque la información va llegando y va a pasar en Colombia va a llegar muy lentamente con las encuestas y las elecciones propiamente se va a llegar hasta que incluso antecitos el día de la elección todavía va a haber algo de presión alcista en la tasa de cambio de evaluación y alcista en las tasas de interés de los bonos colombianos entonces todavía yo creo que falta camino y más que una proyección yo simplemente como les decía esto que les muestro acá es como el camino que tuvo Perú y Chile para llegar a donde están con un cambio de gobiernos hacia la izquierda y cómo impactó sus activos yo digo oiga tratemos de traslapar esto a Colombia puede que no termine siendo peor en Colombia o mejor no lo sé solo el tiempo lo dirá pero estoy seguro que la tendencia que estamos viendo acá si la podemos aplicar a Colombia y esa tendencia es que entre mayor incertidumbre política haya más devaluación va a haber y más aumento de tasas de interés tanto en bonos locales como en el exterior va a haber para el país listo la siguiente pregunta es de Marcela Peña de Blue Radio ah no perdón perdón de Larry Ruiz de Cable Noticias ¿cuál es la expectativa del dato de crecimiento del 2021 que sale el 15 de febrero y qué proyectan para este año? para el 2021 completo me devuelvo acá un poco nuestra proyección oficial es del 9.7% es lo que veíamos acá en el escenario central este 9.7 ya sabemos que nos vamos a equivocar quizás por unas décimas puede que sea un 9.8 de pronto un 9.9 pero va a estar muy muy ahí el crecimiento del 2021 o sea marginalmente por debajo del 10 y para el 2022 nuestra proyección de crecimiento es del 4% simplemente como para recordar y ustedes en la presentación que les vamos a compartir lo van a ver siempre hacemos un análisis de rango es decir tenemos el escenario central que está aquí pero también tenemos qué pasa si hay cosas favorables que se materializan y de pronto entonces por ejemplo la vacunación vacunan a todo el mundo y se acaba la pandemia ese era un choque positivo y el crecimiento puede ser mayor en el mundo y en Colombia pero también hay unos riesgos a la baja y pues si se materializan obviamente tendremos menor crecimiento ya mencioné o digamos durante la charla hablé de varios de ellos el tema electoral el tema electoral claramente es un riesgo a la baja en crecimiento y tiene digamos que dos componentes uno es el de la incertidumbre electoral y otro ya es el del quién es el presidente el de la incertidumbre electoral lo que hace es que hoy en día los consumidores contengan sus decisiones de consumo y los empresarios contengan sus decisiones de inversión piénsenlo ustedes se dicen ay listo voy a comprar un carro pero quién sabe quién va a ser el siguiente presidente de Colombia y si sale el camino me gusta y ese camino me gusta de pronto lo que hace es que hace que la economía le vaya mal y de pronto haya más desempleo y yo pierda mi trabajo entonces comprar un carro como que no eso está pasando hoy en día con los consumidores fíjense cómo la confianza de los consumidores está negativa está bajísima mientras que la confianza de los empresarios está alta porque la actividad está creciendo pero cuando uno mira el detalle de la confianza de los consumidores porque está bajita ellos perciben bien su economía propia pero los consumidores perciben que el país está mal ustedes conocen mejor que yo las encuestas de Inbamer cómo van las cosas en Colombia y la mayoría el 80-90% de la economía dicen que van mal entonces esa incertidumbre contiene la decisión de consumo de los consumidores y por el lado de los empresarios pues más de uno dice no, pero es que el presidente si llega y me pone más impuestos o me cambia las reglas de juego yo mejor me invierto eso está pasando hoy entonces ya hay una afectación de incertidumbre electoral en la actividad económica y ya luego la segunda parte del impacto viene más adelante y es elegimos a uno o al otro y habrá algunos que les gustará y otros que no y habrá unos sectores que les irá mejor que a otros porque digamos que eso sucede con los presidentes que se eligen tienen preferencias por algunos sectores como por ejemplo la economía naranja esos sectores fueron promovidos de manera discrecional por el gobierno actual y otros de pronto digamos quedaron por ahí el siguiente gobierno tendrá sus preferencias entonces habrá algunos sectores que les irá mejor y otros que serán impactados entonces también dependiendo del gobierno que escojamos puede también haber un impacto económico negativo en algunos sectores ese tipo de cosas son las que seguramente todavía faltan por verse e incorporarse como tal en las expectativas por ahora no veo más preguntas no sé si de pronto alguien más quiere levantar la mano y hacer una pregunta directamente o nos las mandan por el chat bueno si quieren ir pensando de pronto en alguna pregunta adicional o no yo les cuento simplemente para los que no nos conocen del todo nuestra dirección de investigaciones económicas y análisis de mercados publica frecuentemente informes y presentaciones como la que acabo de realizar el día de hoy todas esas presentaciones las encuentran en nuestra página de internet en la del Banco de Bogotá hay una sección que se llama investigaciones económicas ahí encuentran el link está el menú donde encuentran los informes macroeconómicos que por ejemplo ahorita estamos publicando uno de China de lo que les comentaba digamos de esa incertidumbre de aceleración económica y tenemos informes tanto locales como internacionales tenemos también el tema de una base de datos si ustedes quieren oiga yo quiero hacer el gráfico de cómo está la tasa de cambio ahí pueden descargar los datos pueden recibirlos pueden consultar los informes directamente en la página de internet o pueden suscribirse hay una sección para suscribirse o nos escriben oiga venga yo quiero recibir los informes me interesa este tema este otro también nos pueden seguir en redes sociales tenemos el handle de Twitter y Ebanco de Bogotá ahí estamos publicando constantemente cosas de análisis que vamos que vamos revisando en el día a día y listo si no hay más preguntas no sé si con esto de pronto cerramos Tiffany y Clarita igual si gustan las personas que quieran suscribirse a los news nos pueden escribir y nosotros hacemos como todo el proceso para registrar sus correos perfecto Margarita muchas gracias no pues Camilo muchísimas gracias por tu presentación de verdad que nos enriqueces mucho con toda esta información que nos has presentado como siempre muy clara tu intervención y muchas gracias a todos por acompañarnos en este espacio que esperamos sea de mucho provecho para nosotros desde la Gerencia de Relaciones Corporativas del Banco pues estamos atentos a todas las inquietudes que se puedan presentar y obviamente atender todas las inquietudes que puedan tener con relación al desempeño del banco muchísimas gracias a todos y que tengan buen día muchísimas gracias y buen día para todos y todas que estén bien gracias gracias